Hola, bienvenidos al sorteo 6094, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 11 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora, atentos al resultado, vamos con el ganador de Cafeterito Noche. Es el número 4, 9, 2, 7. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, 4, 9, 2, 7, 49, 27. Es el número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en la Tebaida. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.